Rincón de las Memorias y la Esperanza ¿Dónde reposan las memorias de las víctimas del conflicto armado colombiano? Arrinconadas por el abandono de una sociedad que mira con indiferencia. Pero de ese rincón también florecen como retoños que respiran esperanza. En este rincón, de la vereda granizal que limita entre Bello y Medellín, convergen la memoria y la esperanza. Un pasado y un futuro movilizados por el presente. Este espacio se construye a partir de las personas que han participado del grupo Memorias y Destierro. Un grupo que empezó compartiendo sus dolores y que ha estado transformándose hacia la construcción de paz. Bienvenidos al rincón de las Memorias y la Esperanza. Soy desplazada del Chocó. Y pues aquí estamos en este día para darles la bienvenida a todos ustedes. Que con mucho gusto y con mucho amor. Les presento el grupo de compañeras de Memorias y Destierro. Esta es mi foto. Vengo en la sala del barrio Concedo. Hace 18 años estoy viviendo en este lugar. Deseo un grupo de mujeres que podamos conformar una fundación para ayudar a las mujeres y posiblemente a los hombres de este lugar. Buenos días, mi nombre es María Cladín Múnera. Vengo desplazada del municipio de Remedios. Hace 20 años vivo en la vereda Granizar en el regalo de Diosllevo y 17. Voy a saludar también de Anto de Oriente. En este momento les voy a presentar la historia del territorio. La memoria del territorio. Yo soy desplazada del Chocó. Yo soy desplazada del Chocó. Mi padre es en este lugar. Este lugar es los recuerdos de nuestro desplazamiento. Lo que ustedes pueden hacer para acá. Son los recuerdos que nos quedaron cuando nos desplazamos del lugar donde vivimos. Nosotros aquí nos sentimos muy bien porque estamos muy bien acompañadas siempre. Esto es como una parte que nosotros tenemos para recrearnos. Y también nos hemos recuperado mucho desde el desplazamiento. Muchísimas gracias. Bueno, el concepto de desplazamiento se refiere al espacio y el destierro se refiere a la tierra. En esta parte del mural, cada una de nosotras plasmamos el concepto que es para nosotros o como definimos la tierra. Vengo desplazada de apartadocos. Hace 19 años que vivo aquí en la vereda. Y los invito a que compartamos esta receta del sabor de la memoria. Estos son los que nosotros comíamos en apartadocos antes de ser desplazados. Aquí está de todas las personas que vemos en este lugar. Y los invito para que lean, para que conozcan todos los sabores de la memoria. El rincón, una palabra que pareciese ser diminuta, soterrada y oculta, es el mundo de un lugar cargado de magia y de resistencia. ¿Cuándo termina la injusticia y comienza la paz? ¿La palabra utopía seguirá estando en el horizonte? La palabra utopía seguirá estando en el horizonte.